El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia estamos impulsando el programa Empresario Digital. Con este programa estamos buscando que los microempresarios tengan las habilidades básicas para que puedan utilizar la tecnología para que su negocio sea más productivo y más competitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de la tecnología la microempresa se pueda acercar mucho más a sus clientes, se pueda dar a conocer no solo en Colombia sino en el resto del mundo, que a través de la tecnología pueda generar más ingresos, pero también que el manejo de su negocio sea mucho más eficiente. Quiero entonces invitar a todos los microempresarios a que se certifiquen como empresarios digitales para que hagan de la tecnología la mano derecha de su negocio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!